Y la realidad es que la imagen de Javier Vilei está sumamente fortalecida y que del lado de la oposición no hay absolutamente nada. Te quiero mostrar unas de las recientes encuestas que se han dado en conocer que nos permiten analizar exactamente lo que te estoy diciendo. A cuatro meses del gobierno de Javier, se supone que las lunas de miel duran alrededor de 100 días, pues los 100 días ya han pasado. ¿Cuál es el estado de la opinión pública en el marco del ajuste? Tremebundo, del ajuste más grande de la historia, del ajuste más grande de la historia. ¿Cuál es el estado de opinión respecto del gobierno que tiene la ciudadanía argentina? Bueno, miren, voy a mostrarles varias encuestas de acuerdo a que los tiempos me vayan dando porque ustedes saben que en exactamente 18 minutos vamos a empezar a ver la cadena nacional de Javier, pero por entonces vamos viendo algunas cosas. Aquí está Opinaya, una encuestadora, una encuestadora que se dedica a hacer este tipo de sondeos de opinión. Miren, a 100 días del gobierno de Javier Milley, el 52% de la gente dice que le parece que el gobierno aprueba. Vamos a ver si ustedes lo llegan a ver en pantalla, espero que sí. El 52% de la gente aprueba, según esta encuestadora, al gobierno de Javier Milley. Fíjense además la evaluación que tienen el resto de los políticos. Aquí vemos abajo a la izquierda, vemos Milley con un 52%. Kicillof, que vendría a ser el líder del peronismo actual, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, nada menos, tiene 32%. O sea, el líder de los peronistas hoy, Kicillof, tiene 32% de aceptación pública, frente a un 52% que tiene Javier Milley. Macri, que nunca ha podido recomponerse después de su gobierno, se queda igual que Cristina alrededor del 30%. Macri tiene 31%, lo estamos viendo allí mismo. Masa, miren ustedes, Masa, 29%, o sea, el competidor directo de Javier Milley en las elecciones, hoy mide 29%. Se cayó, se derrumbó. Y Cristina Kirchner le ha pasado lo que le pasa siempre, que es quedarse alrededor del 30%, lo mismo que Macri. Ella está en este caso, según esta encuesta, en 29%. El gran problema de Macri y de Cristina es que tienen un piso que es lo mismo que su techo, o sea, no crecen, no crecen. Bueno, fíjense esto, ¿cuáles consideras que son los principales problemas del país? La inflación, por bastante, es el más importante para la gente, seguido de, atención, la inseguridad, y en tercer lugar, la pobreza. O sea, los tres temas que hoy están orientando al gobierno de Javier Milley en cuanto a las reformas más osadas. Inflación, inseguridad, pobreza, y en cuarto lugar, atención, corrupción. Tenemos 4.385 personas en vivo, los invitamos a que nos dejen like para que más gente pueda sumarse a esta transmisión. Miren esto, ¿cuál es tu evaluación de la situación económica actual del país? Este gráfico es muy interesante porque lo vemos proyectado a través de los meses. Lo vemos desde enero del 2020 hacia marzo del 2024. Fíjense qué interesante que el rojo es una evaluación negativa y el rojo llega a un pico en el mes de agosto, o sea, próximo a las elecciones, la gente se ve en una situación próximo a las PASO, la gente piensa aquí va a ganar el kirchnerismo, aquí va a ganar el kirchnerismo, y esto es invivible, la Argentina es invivible. Por eso el 86%, a ver, aquí lo están viendo, el 86% de la gente dio una evaluación negativa en agosto del 2023. Pero luego de la victoria de Javier en las PASO, eso va a caer hacia octubre al 81%, después al 79%, y después cuando gana más a la primera vuelta, esto es impresionante, cuando gana más a la primera vuelta electoral, la percepción negativa de la economía se dispara nuevamente al 85%, pero cuando gana Javier, la segunda vuelta de noviembre ya empieza a caer y registra un 75% de evaluación negativa en marzo. ¿Qué significa esto? Que la evaluación negativa de la economía ha estado en función de la potencia política del kirchnerismo. Cuanto mayor percepción de que el kirchnerismo se encuentra políticamente fuerte, la gente tiene una percepción negativa respecto de la economía. Pero cuando Javier entra en escena, la esperanza influye en la opinión económica de la gente y eso hace que se desplomen los guarismos. Bueno, miren acá, incluso sobre el futuro de la economía, esta pregunta es sobre el futuro de la economía, muy interesante, muy interesante. Fíjense que el verde es mejorará y viene de marzo de 2023 con un pico hacia abajo, ¿no? O sea, tocó fondo con un 16% de la gente que creía en marzo de 2023 que la economía iba a mejorar. Ahora, Javier Milei gana las elecciones, asume en diciembre y la gente, el 50%, empieza a opinar que la economía va a mejorar de cara al futuro. Actualmente esto se registra en un 44%, pero ha empezado a subir desde su caída en febrero. Fíjense qué interesante esto también. ¿A quién le atribuís, a qué gobierno le atribuís la responsabilidad del fracaso económico de la Argentina? Miren ustedes, el 33% se lo adjudica al gobierno de Alberto Fernández. Hay un tercio de argentinos que le adjudican el fracaso como responsabilidad de Alberto Fernández. Hay un 18% que se lo adjudica a Javier Milei. Hay un 8% que continúa diciendo que el fracaso es responsabilidad de Mauricio Macri y hay un 41% que dice a todos en general. Bien, ahora lo interesante es la distancia que hay entre los que opinan que de Alberto Fernández es la responsabilidad y los que opinan que de Javier Milei es la responsabilidad. Casi cerca del doble de los argentinos cree que la responsabilidad es del gobierno de Alberto Fernández. Esto es más que interesante. Miren esto, por favor, son la imagen que tienen los políticos hoy en Argentina. La imagen que tienen los políticos en Argentina. Encabezan Victoria Villarruel y Javier Milei con la mejor imagen del país. Por eso les decía Pepe Albistur, Guillermo Moreno, los kirchneristas que instigaban consignas destituyentes, querían llevar adelante una suerte de golpes de Estado, incluso solicitados por Estela de Carlotto. Bueno, hoy se lo tienen que tragar. Hoy se tienen que dar un golpe de realidad mirando este tipo de sondeos de opinión que esta no es la única fuente, te aclaro. Hoy todas las encuestadoras están registrando guarismos similares. Ahora, fíjate esta, por favor. La vice, Victoria Villarruel, tiene 52% de imagen positiva. 52% es una brutalidad. Es enorme para la Argentina. Negativa 38 puntos. Con lo cual el diferencial neto, atención que esta es una variable muy importante, el diferencial neto es positivo en 15 puntos. ¿Qué es el diferencial neto? Es la resta entre la opinión positiva y la opinión negativa, sin contar aquellos que han dicho no sabe, no contesta, ¿bien? O no lo conoce. Entonces, cuando uno resta la total positiva de la total negativa, le da, en este caso, Victoria Villarruel a su favor 15 puntos. En el caso de Javier, también tiene imagen positiva de 52%, pero la negativa es de 45%, por lo tanto, el diferencial es de 8 puntos a su favor, lo cual sigue siendo un resultado excepcional. En tercer lugar viene Patricia Bullrich, con 51% imagen positiva y un diferencial neto positivo de 5 puntos. Y en cuarto lugar viene Diana Mondino, con 36 positiva y 35, perdón, y 36 negativa y el resto, un 29%, no la conoce. Esto es muy significativo si consideramos que además el quinto lugar lo ocupa Sandra Petovelo. O sea, estamos hablando de la canciller Diana Mondino en el cuarto lugar y de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que ocupa el cuarto lugar, el quinto lugar. O sea, los primeros 5 personajes del ranking, los 5 políticos más queridos del país, son de la libertad avanza, son del gobierno. Esto es sumamente importante de cara a medir la popularidad de un gobierno que se decía que iba a tener una luna de miel muy cortita y sin embargo los sondeos de opinión están mostrando otra cosa. En cambio, si nos vamos hacia el fondo de la lista, mirá quién está último, mirá quién es el político más despreciado del país. Sí, Rodríguez Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, el representante de los Progress School, el progresismo de clase media alta, hoy está por el piso, reventado, destrozado. Tiene un diferencial neto de 44 puntos negativos, una imagen positiva de solo el 26% y un 67% negativa. Es brutal como se ha desplomado la imagen de Horacio Rodríguez Larreta. Cristina Kirchner es quien le sigue en peor imagen. Ella tiene un diferencial neto de 42 puntos en contra, una imagen positiva de 29 puntos y una negativa de 70 puntos. Y el tercer lugar de los más detestados del país se encuentra Sergio Massa, con una imagen positiva de apenas el 29% y una negativa del 68%, un diferencial neto de 36 puntos en contra. Es impresionante lo que se ha podido mantener el gobierno de Javier. Fíjense esta otra placa muy, muy importante. Se le pregunta a la ciudadanía quién es el líder de la oposición al gobierno de Milley. El 25% del total, dice Cristina Kirchner. El 25%, o sea, un cuarto de los argentinos cree que Cristina Kirchner es la oposición al gobierno de Javier. El 17% dice Axel Kicillof. Estábamos recién mostrando Axel Kicillof. ¿Te acordás? A ver la imagen de Axel. La imagen de Axel negativa es de 62%. La imagen positiva es de apenas 32%. Un diferencial neto negativo de 32 puntos. Una locura. O sea, un desastre. Después hay un 3% que dice Juan Grabois, el piquetero, el líder, el empresario de los pobres. Sí, Juan Grabois. Un 2% dice Horacio Rodríguez Larreta. Un 1% dice Miriam Bregman. Martín Lustó 0,1%. El senador que levantaba la mano así medio escondido para que no se notara que quería multiplicar su cuenta bancaria, aumentándose el sueldo de una manera desproporcionada. Bien. Y ahora fíjense quién gana. Por ahora nadie. O sea, el 43%, casi la mitad de los argentinos, opina que no hay nadie que hoy lidere, que no hay nadie liderando la oposición. No hay nadie liderando la oposición. Este es un dato, digamos así, un dato fulminante para aquellos que grimían la tesis destituyente. Pepe Albistur, Guillermo Moreno, toda esta gente belibón y los piqueteros, las abuelas de Plaza de Mayo, aquellos estafadores que adoctrinan a los chicos en las universidades, toda esta gente golpista, autoritaria, destituyente, hoy tiene que comerse este dato. Casi la mitad de los argentinos encuentra que la oposición no tiene ningún liderazgo. Y esto es totalmente coincidente con la opinión que tiene la gente sobre los políticos de la oposición. No hay ninguno que tenga un diferencial neto positivo. Nadie los quiere, nadie los soporta. Están en el subsuelo de la apreciación de la opinión pública. Están en el subsuelo. La gente los desprecia. Te cuento un dato más que me pareció también muy interesante. Fíjense las instituciones. ¿Qué instituciones o sectores te generan confianza? Miren ustedes los primeros tres con más confianza para los argentinos. Las Fuerzas Armadas, los empresarios de las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, las fuerzas de seguridad en tercer lugar, la policía, la prefectura, la gendarmería, y en cuarto lugar, la iglesia católica. Fíjense qué interesante cómo la opinión pública se ha corrido a la derecha de tal modo que termina posicionando en los cuatro primeros lugares de las instituciones más queridas, más apreciadas, que generan más confianza, instituciones o sectores que, para los zurdos, constituyen el sector derechista, a la extrema derecha, claro, los militares, los policías, los empresarios, que no son empresarios, sino empresarios de verdad, por eso están, digamos, en el sector de las pymes, y además la iglesia católica. En quinto lugar, ya con un diferencial negativo bastante pronunciado, aparecen los medios de comunicación. Y al final de la lista, aquel sector que más asco le produce a la gente, están, miren ustedes, los partidos políticos y los sindicatos. Justamente la oposición al gobierno de Javier. Te quiero mostrar, te quiero mostrar ahora otra encuesta que hizo CB Consultoras. Te aclaro que estas encuestadoras no son precisamente simpatizantes del gobierno de Javier. Te aclaro por las dudas. Una encuesta CB Consultora, Opinión Pública, midió a ver si mi ley podría ganar hoy las elecciones en primera vuelta, sin tener que irse a segunda vuelta. Bueno, la pregunta fue cómo saldría hoy la elección presidencial de primera vuelta. Y tenemos un resultado interesante. Mi ley sacaría 36, o sea, hay gente, hay un 36,4% de gente que dice que votaría mi ley. Y hay un 29,1% que dice que votaría a Sergio Massa. Recordemos que el resultado real fue al revés. Massa sacó 36,78% en aquella ocasión y mi ley había sacado 29,99%. Bien, entonces ahora se invirtió. Massa está en 29% y mi ley está en 36%. Pero ojo, ojo, acá viene la cosa entre el voto blanco y nulo y el no sabe, no contesta. Cuando se hace esa proyección inducida por otras preguntas, el resultado se va a, a ver, a ver, a ver, se va a, por acá lo tenía, acá está, se va a 41,5% mi ley y 33,1% Massa. O sea, con esa proyección mi ley podría ganar una primera vuelta sin necesidad de ir al balotaje si las elecciones hicieran el día de hoy. Impresionante estos datos que ha revelado la encuestadora CB Consultores. Y de hecho, digamos, si hay un balotaje, los resultados son prácticamente los mismos, proyectando el blanco y el nulo y el no sabe. Mi ley iría a 57,8% y Massa caería a 42,2%. O sea, sacaría más mi ley de lo que sacó efectivamente en aquella ocasión, sacaría más el día de hoy si tuviese que ir a una segunda vuelta con Massa. Bien, estamos entonces en hora para poder retransmitir con estos datos en mente. Este es hoy el panorama de la opinión pública en Argentina. Esta es otra de las encuestas que han surgido en las últimas semanas. Bien, con mil doscientos setenta y un casos, nivel de confianza del noventa y cinco por ciento, etcétera. El cincuenta y cuatro coma dos por ciento evalúa el trabajo del gobierno de mi ley como muy bueno o bueno. A ver, ¿por qué esto no está? Acá está. Acá está. Perdón, perdón, perdón. No lo estaba proyectando bien. Acá está. Miren esto. Ahí está. Ahí lo están viendo. Esto es un resultado categórico, categórico. Decían que el gobierno se iba a desplomar, que iba a tener una luna de miel diminuta, que iba a que se iba a caer, que iba a ser muy breve, decía Guillermo Morel. Bueno, el cincuenta y cuatro coma dos por ciento, a pesar del ajuste, hoy opina que el gobierno ha sido muy bueno o bueno. Aquellos que creen que fue malo o muy malo son el treinta y nueve coma nueve por ciento, o sea, los votantes de masa, básicamente, y hay un casi seis por ciento que no sabe, no contesta. Miren, la imagen que tiene Javier es muy parecido al dato de recién, que estaba en el cincuenta y dos por ciento. Aquí está en el cincuenta y uno coma tres por ciento de imagen positiva. ¿Qué significa imagen positiva? Bueno, la suma de aquellos que dicen que la imagen es muy buena y aquellos que dicen que es buena. Seguimos mirando algunos datos más entre la juventud. La imagen positiva entre los chicos de dieciséis a treinta y cinco años es el rango etario que mayormente quiere a Milley. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro titulado Generación Idiota ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, puedes encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita. ¡Gracias!